y hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues para en esta ocasión estoy muy emocionado así que les pido una disculpa si algunas palabras no se me entienden en el vídeo o sea no se me entienden ya que pues estoy muy emocionado ya que pues ya vigo oxila por kong y este vídeo contiene fuertes spoilers ayer subí un vídeo cuando lo fui a ver cuando fui a ver la película pero es otro verdad verdad amigos amigas así que pues bueno vamos a analizar acerca de quién ganó el combate el combate tan esperado en el desierto o si lo ganó oxila o si lo ganó con y vamos a estar analizando otros puntos y pues bueno y si me faltó algún punto digamos me faltó algún punto de la película ustedes me los pueden dejar aquí en la cajita los comentarios y pues yo les estaré leyendo a cada uno de ustedes y vamos a hacer una segunda parte acerca de spoilers de goxila por con que se me hayan olvidado digamos ustedes que ya vieron la película también amigos amigas déjenme aquí en la cajita los comentarios puntos o sea algún punto que se me haya olvidado mencionar acerca de la película algún spoiler bueno que ustedes piensan que es de es de buena importancia o de una importancia buena verdad así que pues bueno vamos a estar hablando principalmente quien ganó el combate entre goxila y con en el desierto vamos a ir por puntos pues bueno lo que pasa aquí es que vamos a estar hablando no voy a poner spoilers pero voy a estar redactando lo que puede ver con va hacia la hacia río perdón hacia río janeiro no comba hacia el desierto a buscar la ayuda de goxila ya que pues skarking y shimo se aproximan verdad y pues con sale al exterior ya que pues con estaba en la tierra hueca y con sale al exterior a buscar la ayuda de goxila son su buen amigo y pues goxila nada amistoso pues llega y lo ve y le hace le ruge a kong le ruge a kong y goxila va con su nueva evolución ya evolucionado esa etapa rosada de kong va y se lanza sobre unas grandes piedras hacia el mar en busca de kong y pues sale sale en el desierto otra vez verdad y pues bueno va corriendo hacia kong y con le trata de explicar que espérate goxila espérate vamos a ayudarme porque hay una amenaza pero goxila no lo entiende y pues goxila como es muy territoriales es el es el macho alfa y pues se le tira de una vez verdad y pues con que así como que no espérate güey espérate pero coxila se le lanza y pues dan vueltas ahí en las pirámides verdad amigos amigas y bueno luego de eso con como que le trata de no 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 lastimar sino que evitar problemas lo evita a toda costa goxila y goxila de necio y necio y necio hasta que llega un punto donde kong estalla kong ya no puede más y kong se enoja demasiado amigos y amigas kong se enoja y pues nunca había visto a kong tan enojado kong se enoja demasiado y pues bueno le da un puñetazo bueno antes de eso le tira tierra y así en la batalla verdad pero después le da un puñetazo en toda la cara goxila y ese puñetazo lo deja casi como que bien no noqueado porque todavía goxila o sea lo como que lo tira al suelo lo tira al sueño ese puñetazo estuvo muy duro ya que pues fue con el brazo meca o con el guante sísmico que le dio un puñete tremendo puñetazo en toda la cara y pues goxila se acuesta y así como que un poco como que si le dolió verdad y pues bueno podemos ver también como kong ya ya mega furioso ya que pues goxila no no le entienden goxila no quiere por las buenas quiere por las malas y con le empieza a pegar como por unos 15 segundos así brutalmente en la cara empieza con el guante sísmico luego con el otro brazo y en una secuencia así muy fuerte de con los dos brazos papá papá y pues bueno podemos ver que hasta goxila se desmaya por unos cinco segundos y después de eso podemos ver a con que lo está jalando con lo está jalando y de ahí de eso goxila como que se reactiva otra vez y pues goxila le quiere lanzar el rayo está y le lanza el rayo y con que empieza a correr o sea este punto o sea estuvo muy bien siento que le dieron un poquito más de respeto a con ya que pues en la otra película de goxila versus con con sinceramente parecía un saco de boxeo hacia goxila goxila se lo terminó miando en todas las formas en la en la en la película de goxila versus con ya con lo dicho el director que goxila al principio sólo estaba bromeando y así verdad pero en esta película podemos ver que goxila si no no estaba bromeando iba en serio ya y pues con que también no estaba bromeando iba en serio quería la ayuda de goxila y lo quería conseguir a todavía arriesgó su vida en la película en la película lo dicen con está está arriesgando su vida hacia goxila pero es un costo que tiene que pagar porque él sólo no se podría haber enfrentado al ejército de monos de skar king y a shimo verdad así que pues bueno siguiendo la secuencia con sigue jalando goxila goxila se le activa el aliento atómico y goxila le lanza el aliento atómico a cong y podemos ver como cong huye huye y huye y podemos ver que que no lo alcanzó me acuerdo yo que no lo alcanzó y pues bueno ya después como le dio la espalda a goxila verdad como lo iba jalando como lo vieron en la miniatura no puedo poner ninguna de estas imágenes porque seguro amigos que me lo borran estoy 100% seguro que me lo borran así que goxila ya empieza a hacer nuevamente a cong le empieza a pegar y luego le pone el pie en el pecho y cong así ya todavía enojado intenta intenta como que comunicarse con él pero no goxila no le hace caso y empieza a actuar su rayo atómico otra vez empieza y pues podemos ver que goxila en este punto de la película ya va a asesinar a cong goxila en este punto de la película si no hubiera sido por un personaje en especial si no hubiera sido por motra con no hubiera hecho nada con no se hubiera salvado ya que pues motra sale después a intervenir en la pelea como ya se demostró en otras filtraciones motra sale y pues como que se comunica mejor con goxila goxila la ve y pues ya como que goxila se calma y pues podemos ver en otra secuencia verdad mis amigas que que vuelven a hacer las paces coxila y cong ya que pues si no hubiera sido por motra con lo subir se lo hubieran lo hubieran se hubiera muerto pero bueno y pues bueno y luego van hacia la tierra hueca y pues vamos a seguir contando la historia para otro vídeo pero bueno y si me preguntan quién ganó sinceramente en mi humilde opinión yo siento que este combate fue como como un cierto empate pero cierto siento que tenía las de ganar cong ya que pues cuando le estaba pegando en el suelo los puñetazos con tuvo para matarlo sinceramente para seguirle pegando y con no se hubiera cansado y paz 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 lo hubiera seguido pegando y pues siento que lo hubiera dejado desmayado muerto alguna de las dos pero no con solo le dio unos tremendos macanazos de su porque estaba tenía ira tenía cong tenía ira y pues quería soltar esa ira verdad un poco porque goxila todavía ni le entendía y goxila se le fue a los macanazos pues con quería soltar un poco esa ira verdad pero siento yo que en este combate o sea sé que después goxila ya lo tiene así como que humillado otra vez con el pie en el pecho y lo iba a matar pero siento que este combate va a las de ganar cong pero cong no quería pelear con solo necesitaba la ayuda de goxila así que pues bueno amigos amigas siento yo que pues este fue un empate pero con un punto sea un empate pero cong le suma como un punto ya que pues cong le dio la espalda goxila y goxila y fue donde aprovechó y pues se lo terminó macaneando más verdad pero bueno siento como ya les dije en esta pelea fue un empate pero un empate a favor de cong un empate y un punto más para cong porque tremenda batalla que ha sido con sinceramente con no quería pelear con estaba tranquilo y aún así de tanta ira que tenía guardada cong le soltó unos tremendos macanazos a goxila verdad pero bueno déjenme aquí en la caeta los comentarios que piensan ustedes amigos y amigas si creen que ganó goxila o creen igual que yo que fue un empate y un punto a favor de cong o si creen que ganó cong en definitiva pues los estaré leyendo a todos aquí en la caeta los comentarios amigos y amigas y pues bueno amigos amigas hasta que hemos llegado al final del vídeo recuerda que si te gustó me fue regalar tu magnífico me gusta y si eres nuevo nueva tu hermosa suscripción y activar la campanita notificaciones para hacer primero ver cada uno de mis vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo así que adiós que nos vemos en un próximo vídeo